What the shit ¿Cómo se llama eso en español? No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Yo quiero chupar Y con la boca ya no va Yo quiero ser besado ¿No lo has escuchado? ¿Me está chupar? ¿Estás muy morro? ¿Estás muy morro? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué? Chupar ¿Esto? We got Pennywise over here We got Pennywise number two You already know Hey Georgie Hey Georgie Georgie Hiya Georgie You Hiya Georgie Hiya Georgie Ready Take it off Hey Tate Everybody shut the fuck up Shut the fuck up Turn off the music Can you turn it off for me Turn it off Turn it off Turn it off On the fucking screen Hey everybody shut the fuck up Hey shut the fuck up Hey who took the phone on the ox bro Real shit Everybody's straight playing Yeah but somebody took it It's not here no more bro It's not fucking phone You have it? Alright give me that shit Ha 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 Fucking not it Look at you Who got so mad Ha 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 It's close to midnight And something evil's lurking in the dark Under the moonlight It's on the outside that I almost stopped your heart You try to scream But Jenna takes the sound before you begin You Yeah That's my boy Dino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!